God Sucks, es el aniversario de la masacre de Highmarket. El 4 de mayo de 1886 se realizó una manifestación en Highmarket Square, de Chicago. Tres días antes, la policía mató a dos trabajadores de la fábrica McCormick durante una huelga general por la jornada de ocho horas. Antes de la manifestación, se distribuyó propaganda impresa con llamadas a la venganza. En un primer borrador, se animaba a los trabajadores a llevar armas, pero los organizadores consideraron que era demasiado fuerte. Según todos los indicios, la manifestación en sí fue una gran fiesta de bostezos. Pero entonces, justo cuando estaba por terminar, un individuo desconocido arrojó una bomba a la calle que explotó, matando al policía Matthias Digan. En ese momento se desató la locura. Los policías se cagaron del miedo y comenzaron a disparar al azar contra la multitud como una bola de psicópatas malnacidos. En el fuego cruzado que se produjo, al menos cuatro manifestantes y siete policías fueron asesinados. Después de los hechos, el Estado comenzó a encarcelar agitadores reconocidos. En realidad, ninguno de los detenidos había arrojado la bomba, pero muchos eran culpables de ser anarquistas. Y para el juez y la fiscalía, eso fue suficiente. Ocho anarquistas fueron juzgados, siete fueron condenados a muerte, cuatro horcados y uno se suicidó en su celda. En honor a los mártires de Highmarket, el primero de mayo fue declarado el Día Internacional de las y los Trabajadores, que hasta hoy ha sido una fecha representativa de movilización y agitación en todo el mundo.